Tenemos al otro lado a don Roberto Trenteno. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, buenas noches. Profesor, vamos a hablar luego de cosas más serias, pero yo antes de nada quería preguntarle su opinión sobre esto. ¿Qué opina que estemos perdiendo el tiempo en estas estupideces con estos imbéciles? Lo malo de todo, que si son dos locos que dicen estas tonterías con su dinero, pero es que están diciendo estas tonterías y gastándose el dinero que primariamente nos han saqueado a los españoles. Ya, pero bueno, la verdad es que yo lo he dicho siempre que he tenido ocasión y lo vuelvo a repetir, es que tenemos unos partidos de extrema izquierda que son la hez de la hez de la izquierda mundial. Porque fíjate que esto no solamente es un disparate en un país civilizado, es que a esta chusma de Podemos no estarían ni de botones, pues ni en Cuba, ni en Venezuela, no digo nada en China o en Corea del Norte, es que no estarían ni en una dictadura narcoterrorista. Es que son una auténtica chusma. Pues claro, este mierda, pues bueno, para ganarse el sueldo se le ocurre esta estupidez y esta memez. Pero bueno, eso tampoco tiene recorrido. Hay otras estupideces y memeces que tienen un recorrido tremendo y que si quieres ahora nos referiremos con unos números para ver lo que han hecho y cómo han destruido estos tíos, porque eso sí tiene recorrido toda la reserva de energía, de producción de energía del país.